Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. A partir de este martes 23 de diciembre, la Policía Federal y Ejército Mexicano asumen la seguridad del municipio de Apaxingán y las tenencias de la ruana perteneciente a Buenavista y la mira de Lázaro Cárdenas. En rueda de prensa, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que las fuerzas rurales de dichas demarcaciones serán concentradas y no podrán ejercer la bordo de seguridad y de igual forma será retirada la Gendarmería. O no pueden existir personas de fuerza rural realizando funciones de seguridad en estos puntos por instrucciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y por lo que hace autodefensas o exautodefensas o cualquier otra persona armada quien en estos puntos se ha encontrado intentando realizar tareas de seguridad pública será detenido y puesto a disposición. Surpayoke Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, alias El Americano, así como todos los implicados en los enfrentamientos del pasado 16 de diciembre en la ruana, tienen como fecha límite hasta el 26 de diciembre para presentarse voluntariamente ante los jueces de la causa a rendir su declaración y posteriormente se dará a conocer la totalidad de detenciones que se efectúen. Con ellos pasando lo que es Nochebuena y Navidad y en ese sentido podremos nosotros dar resultados probablemente el próximo lunes y decirles cuántas personas se han presentado y de las personas que no se presenten ya estaremos en posibilidad de dar a conocer sus nombres inclusive para quien tenga conocimiento de ello nos los proporcione y se pueda dar su ejecución correspondiente. Castillo Cervantes recargó que en estas localidades no existe un problema de seguridad como tal sino de conflictividad social entre grupos que luchan por el poder situación determinante para pedir el apoyo de las fuerzas federales. Lo que realmente estamos teniendo en estos tres puntos no es un repunte en delitos que tuvieran que ver con cuestiones propias de la delincuencia sino más bien estamos en la pelea de grupos por tener el control de estos lugares que son estratégicos para otro tipo de actividades. El comisionado recargó que la solicitud de apoyo a la federación para apuntalar la seguridad en estos tres puntos no demuestra que haya fallado la estrategia de seguridad implementada desde enero en Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.